Los niños nacionales haitianos acudieron a realizar una actuación en despedida al cortejo fúnebre del activista por los derechos humanos de Sonia Pierre. Los niños nacionales dominicos haitianos acudieron hoy a realizar una actuación en despedida al cortejo fúnebre de Sonia Pierre. Varias personalidades han acudido aquí a dar el último adiós a Sonia Pierre. Pudieron ustedes apreciar a esos niños estudiantes. Realizaron una actuación en despedida al cortejo fúnebre. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.